Vamos a mandar un saludo en especial a todas las madrecitas hoy que es 10 de mayo. ¿Podría usted decirles algunas palabras en especial a las madrecitas de México, de América, en especial a Europa? Pues un saludo en especial para todas ellas que nos escuchan, donde quiera que estén. Para todas las que nos ganan a ver por internet. Por YouTube. Por YouTube. Por Facebook. Muchas gracias y muchas felicidades para todas ellas. Felicidades mamacitas. Ahí va para todas ustedes las mañanitas. Y que sigan apoyando a la música de las rancheritas. Y también a los gallos de la sierra. Que aquí está el señor director de las gallos. ¿Qué puede usted decir unas palabras también especial a las madrecitas? Un saludo a las madrecitas de las 10 de mayo. A todas las madres de aquí de Oaxaca y todo México. Y aquí está la otra integrante de la dueta de las rancheritas. La señora Francisca. A ver que también usted unas palabras que salgan de usted. Sí, claro que sí. Un saludo para todas las mamitas de todo el mundo. Y que para todos los que nos siguen también en nuestros videos. Un saludo para todos ellos. Especial para las madrecitas. Este 10 de mayo. Aquí tenemos a uno de los cantantes de los gallos de la sierra. Puede usted mandar un saludo en especial a toda nuestra gente. Claro. Para todos los de Jutla. Le mandamos saludos a toda la gente de aquí de alrededor de Jutla, Crespo, Oaxaca. Todo México lindo. Y para este 10 de mayo deseamos muchas felicidades a todas las madrecitas. Para este 10 de mayo. Y para toda la gente que sigue la música de las rancheritas. Y gracias amigos los gallos. Muchas felicidades a todas las mamás del mundo. ¿Y que se va a hacer un especial de los gallos de la sierra y tú de todas las rancheritas? Especialmente para las madrecitas. Sí, especialmente para las madrecitas. Saludos para todos ellos. Saludos para todos ellos. Saludos para todos ellos. Saludos para todos ellos. La zampana del San Padre lo llaman con tu honor amor Te pide que te levantes y le des las casas a Dios Ya están cantando los años Anunciando a nuevos días Paso más que a tu vuelta y verás esta alegría Ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines Ya están desviendo aromas Son los cabeles y les jardines También tendrán sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa Ella es media de tus santos Que pases tu día contento 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 Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bocismo, cantaron los ríos señores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no oyó En el vacante de bañar, mira que amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar por la música del cielo Compraron cuatro palomas, por bonitas razones Hoy por ser día de sus santos, deseamos felicitarte Con jardines y flores, estrellando y adornar Hoy por ser día de sus santos, venimos a cantar Con jardines y flores En el vacante de bañar, es Tapasura Pues de tres años, venimos a cantar Me quedaron sin artistas Mi madrecita llorando Me dice que te abandone La vida se está clamando Y tengo que te abandone Adiós, madera divino Adiós, confesadés Adiós, mador mis amigos Adiós, confesadés ¡Aribón! Por el amor a mi madre, por el cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme el vicio Sé que no soy un cualquiera, si aún me vive mi madre Si no hay ahorita en tu vida, tomo la pluma en el aire ¡Adiós! 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 ¡Andale, fue claro, que se eres la buena tevita! ¡Gracias! ¡Por el amor a mi madre! ¡Claro que se ha de mucho gusto! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo quisiera ser el dueño y el amor me gusta, mujer Un saludo para todas las mudecitas que se mandan presentes De parte de sus amigas, las rancheritas Yo pude que te llamar a nadie, sin palabras, gracias a mi cariño Moriré solita en esta monta si te vas con otro y no conmigo Y quiero adiós, eres una esperanza, quiero adiós, te lo que me amasas Viviré feliz en este mundo, ya estaré feliz entre tus brazos Moriré feliz en este mundo, yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores Mariela 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 Quédate Mariela Cando anda ausente Cando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerdan de su padre Mayormente si se acuerdan Hay buen destino Carajo de estrellas Paso del norte Que lejos te vas esperando Tus divisiones De mis hermanos De mis hermanos De mis hermanos Paso del norte Que lejos te vas esperando Tus divisiones De mis hermanos De mis hermanos Hay buen destino Para ponerse a llorar De mis hermanos De mis hermanos Y recién Eos Día por día te escribiré Para que te cuente mía Que yo me encuentre frente a sentirás Nuestro lagín Cuando vienes a plantar y verás con mucho amor Y ya está mejor en ser Y ya puedo regresar para que corte ese rabo Pa que te lleve a matar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por ti No me vayas a llorar Si mañana te muera yo Solo quiero que me guarde el lujo ahí en tu corazón Salve pues Sandra presenta aquí con nosotros con mucho Y a las que nos encuentran por allá En la Unión Americana también le mandamos saludos Y todo México entero por allá le mandamos saludos A las madrecitas del todo el mundo entero Muchas felicidades a todas ellas Claro que se ande pues a todas las madres Del mundo entero Por este lado sale Vamos a ver este lado Te invito a ver a la voz de la rancherita A ver cual viene este lado Claro que se ande pues Sale este lado A la voz de la rancherita De ese año Cuando te era muy bonita Tu color era pelado A la edad de catorce años Muy apánico al barato Se siguiera muy borracho Tu ganador en el millón Tu ganador en el millón No tegementirá Tu ganador en el millón A la edad de catorce años El milón en el millón Tu ganador en el millón Muchaosa Aníbalado de su madre, nada le podría pasar Fue lo que Cecilio supo y su caballo fue el señor Su pistola al lado derecho, a Juanita fue a su altar Se escucharon ver balazos y Juanita se quejó Cuando se fueron por el viento y una fuente le pegó Luego que Juanita siempre lo caliente de la cero Le pensaba tanto niño, papacito yo te muero La llegada a la iglesia, a veces se confesaba No se pudo confesar, porque la sangre lo ha dado Padres que están tan sufridas, no la dejen de su lado Mira que algo que ha pasado, todo el padre está fijado ¡Feltejando! ¡Feltejando! ¡El Día de las Madres! ¡El Día de las Madres! ¡Con mucho cariño! Le mandamos saludos con mucho cariño A todas las mujeres, por ahí presentes Con mucho cariño, claro, que sean de los Ponerte a mi del lado, el puño de tierra, claro que sean de los ¡Feltejando! ¡Feltejando! ¡Aquí está! 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 Duracruz Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Y al padre de los tres que aquí Termino su hijo Música 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 Para mí no esté perdido No sé que vale solamente tener miedo Decirte dónde de la vida entera Si es un motivo para que tú te ofrezca De todos modos te traigo en mi cartera No te deberí, te deberí, te deberí Antes de esconder si te apartes de mi visión Y si yo pierdo mi cartera sin querer No te deberí, te deberí, te deberí No te deberí, te deberí No te deberí, te deberí, te deberí Por eso ya nada te pido que comprendas No te deberí, te deberí, te deberí Si es un motivo para que tú te ofrezca De todos modos te traigo en mi cartera No te deberí, te deberí, te deberí, te deberí No te deberí, te deberí, te deberí, te deberí, te deberí Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando a meter a pisar Aquellos ojitos verdes son que se quedan matriando Ojalá que me recuerde aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran toda vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarás? Esos ojitos que me quieren suspirar Ay, 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 ¿dónde estarás? Ay, 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 ¿dónde estarás? Ay, 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 ay Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelve A veces con dos ojitos, pero tienen que ser de rey Ay, 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 ¿dónde estás? Esos ojitos, pero tienen que ser de rey Ay, 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 ¿dónde estás? Esos ojitos, pero los puedo brillar